Enfermedad neurodegenerativa es un término genérico que abarca una serie de dolencias que afectan a diversos componentes del sistema nervioso. Este conjunto de enfermedades son incurables y debilitantes y provocan la degeneración progresiva y la muerte de las neuronas. Esto provoca, según el área afectada, diversos problemas con el movimiento o la aparición de síntomas neurológicos que en algunos casos derivan en la aparición de demencia. Es muy probable que hayáis oído de estos términos antes, demencia, ataxia, espasticidad, pero ¿sabéis exactamente qué son? ¿Qué indican? ¿Por qué están producidos? Son algunos de los aspectos que trataremos durante el curso. Hola, soy Eva de Lago, coordinadora del curso Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas. Este curso lo impartimos un grupo de profesoras e investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo área principal de investigación es la neurociencia. Debido al auge de este tipo de enfermedades en los últimos años, definido por algunos investigadores ya como la nueva epidemia del siglo XXI, creemos que es importante poner en marcha un curso con el que podamos acercar el conocimiento de este tipo de patologías, enseñar a distinguirlas entre sí y dar respuesta a interrogantes relacionadas con las patologías y los nuevos tratamientos. Además, al ser un tema de gran interés tanto para estudiantes de diversas áreas como para el público en general, hemos diseñado este curso de forma que cualquier persona interesada en la materia pueda seguirlo con facilidad sin necesidad de conocimientos previos. El curso está organizado en 5 semanas y empezaremos afianzando ciertos conceptos básicos necesarios para poder abordar el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Así, en las dos primeras semanas podréis aprender cómo está formado el sistema nervioso. Una vez alcanzado este nivel mínimo de conocimiento, juntos podremos aprender las causas, origen, síntomas y posibles tratamientos disponibles para las principales enfermedades neurodegenerativas. En particular, en la tercera y cuarta semana estudiaremos las dos enfermedades con mayor incidencia actualmente, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, finalizando en la quinta semana con dos patologías que se suelen confundir y por esta razón hemos preferido verlas en conjunto, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Como hemos indicado anteriormente, las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de enfermedades incurables en este momento, pero en el que numerosos investigadores de todo el mundo estamos aportando un gran número de recursos en la búsqueda de nuevos tratamientos que ayuden a frenar el avance de la enfermedad. Sin embargo, como comprenderéis en el desarrollo del curso, esta es una tarea compleja llena de desafíos e incógnitas que necesitarán ser resueltas en los próximos años. Así, desde la Universidad Complutense de Madrid os animamos a que nos acompañéis en este curso y de esta forma podréis tener una visión más completa de las enfermedades neurodegenerativas y el desafío que representan. La Universidad Complutense de Madrid La Universidad Complutense de Madrid La Universidad Complutense de Madrid La Universidad Complutense de Madrid